Ahora para que no se queden con la duda ustedes, ¿por qué puede doler la cabeza cuando haces por primera vez la dieta keto? Sencillamente porque entras en un estado que se llama cetosis. La cetosis es cuando de tu hígado salen cetonas, que son como pequeñas bolitas de grasa, que se van a la sangre y ¡pum! empiezas a quemar grasa. Tu cuerpo empieza a quemar todas esas reservas de grasa que has tenido durante muchos años. ¿Por qué suele suceder esto? Bueno, sencillamente porque si tienes muchos años de tu vida alimentándote mal, con harinas refinadas, con dulces, con carbohidratos en exceso, obviamente cuando tú le das un cambio a tu cuerpo, este va a reaccionar. Entonces que tengas un dolor de cabeza es normal. No le pasa a todas las personas, pueda que a unos no les pase, a otros pueda que no les pase absolutamente nada. Pero esto de hecho es una buena señal, porque quiere decir que tu cuerpo está reaccionando a la alimentación nueva y diferente que le estás dando. Entonces, ¿qué tips y qué recomendaciones debes seguir cuando suceda esto? Cuando por primera vez haces la dieta keto, asegurarte de que estés súper bien hidratado, asegurarte de que comas porciones correctas, porque en la dieta keto no se come como pajarito chiquitito del porte de la palma de tu mano. En la dieta keto se come hasta que tú te sientas satisfecho. No lleno, que la barriga te explote, que no te puedas mover, no. Simplemente hasta que te sientas satisfecho. Eso es súper importante. También asegurarte de que tus comidas tengan el suficiente aporte de minerales. Por ejemplo, utilizando sal rosada del Himalaya, la sal rosada tiene 84 minerales, a diferencia de la sal blanca, no es procesada como la sal blanca, y le ayuda a tu cuerpo a mejorar su circulación y tu sistema cardiovascular. Entonces, eso también es súper importante. No es que, ¡ay, hágame la pechuguita de pollo simple, sin nada de sal! No. Póngale. Entonces, cuando te aseguras de que estás siguiendo todas estas recomendaciones que te doy, comes súper bien tus porciones de grasa saludable, estás comiendo vegetales verdes, estás comiendo la cantidad adecuada de comida, te hidratas súper bien, ese dolor de cabeza desaparece y sabes en qué se transforma en energía. En ese momento, tu cuerpo está quemando grasa, quemando grasa, quemando grasa y quemando grasa. Ahora, esto no quiere decir que de la noche a la mañana te vas a poner flaco y vas a perder esas medidas de más, o que vas a estar 90-60-90. Esto es algo que toma, obviamente, su proceso, su tiempo. Tienes que ser constante, responsable, porque si te tomó 10 años o 5 años de mala alimentación llegar al peso que tienes, pues también perder esas libras de más y cambiar esos hábitos te va a tomar un tiempo determinado. Pero bueno, aquí se acaba el spam de la dieta keto. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Quería explicarles por qué sucede esto, así que sígueme para más consejos que todo.